Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de dos aspectos fundamentales del pensamiento de Descartes como son los tipos de ideas y los tipos de sustancias. Empezamos por los tipos de ideas. Según Descartes existen tres tipos de ideas. Las ideas adventicias que son aquellas ideas que han nacido a partir de la experiencia sensible. Hoy podríamos hablar de un coche, un árbol, una pared, una silla. Son elementos que nosotros hemos experimentado y que por lo tanto los conocemos. Las ideas facticias, sin embargo, serían aquellas ideas que nacen de la combinación de otras ideas. Seguramente una idea que todo el mundo tiene en la mente sería la idea sirena. Una sirena sería el resultado de unir la idea adventicia de cuerpo de chica y cola de pez. Las ideas facticias por lo tanto son ideas que no hemos experimentado sino que son fruto de la imaginación. Pero el tipo de ideas más importante para Descartes o como mínimo por la novedad que eso significa y la importancia histórica que tendrá es el concepto de ideas innatas. Son aquellas ideas que nosotros tenemos simplemente por el hecho de existir y no han nacido ni de la combinación de otras ideas ni mucho menos de la experiencia. En el vídeo sobre las meditaciones metafísicas de Descartes hablábamos sobre la idea de perfección o de eternidad o de infinitud. Son conceptos que nosotros no hemos podido experimentar y sin embargo estas ideas las tenemos. Descartes además vinculaba estas ideas con la figura de Dios. Dios era eterno, Dios era infinito, Dios era perfecto y era el que situaba en mi mente estas ideas. Hay que tener presente que los filósofos europeos a partir de este momento se alinearán en dos grandes grupos. Los empiristas y los racionalistas a partir del concepto de las ideas innatas. Pero esto es una cuestión demasiado importante como para tratarla en este vídeo y por lo tanto en un vídeo posterior analizaremos las auténticas diferencias entre el empirismo y el racionalismo. En segundo lugar vamos a hablar de los tipos de sustancias que establece Descartes. Así tenemos la res cogitans, es una expresión latina, significaría la cosa que piensa, que sería la mente, sería el alma. Yo poseo una mente al igual que todos los seres humanos, pues ese alma forma parte de la res cogitans. En segundo lugar tenemos la res extensa, la cosa que ocupa espacio. Eso sería el mundo material. Fijémonos que si nos acordamos del pensamiento de Platón, la res cogitans sería algo parecido al mundo inteligible, no exactamente porque simplemente aquí habría almas, aquí no habría ideas o universales, pero sí que sería el ámbito de las almas, mientras que la res extensa podría ser el mundo sensible de Platón. Finalmente tenemos la res divina que sería Dios, que Descartes ha intentado demostrar que existe. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades, la corrección de esas actividades y también la manera de ponernos contacto conmigo. Si tenéis alguna duda ya sabéis cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video. Gracias.